La dinámica propia del ejercicio legislativo está en constante evolución, hecho que ha propiciado el crecimiento de este Congreso del Estado, mismo que se ha fortalecido en el contexto plural y democrático de su propia naturaleza política, lo que ha motivado su necesaria reestructuración orgánica. Cabe mencionar que a más de 12 años de haber entrado mejor la ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado, la práctica cotidiana y la experiencia que emana del trabajo técnico y administrativo de diversas áreas internas, advierten la necesidad de replantear esquemas y darle sustento legal a nuevos espacios que con inercia de las actividades propias del Poder Legislativo se han ido generando para atender debidamente las necesidades actuales de este Congreso.